Javier Güemes regresó de las sombras con un izquierdazo que permanecerá por años en la memoria de los aficionados, como una de las mejores anotaciones que se han visto. Y se apuntó un tanto de antología como excusa perfecta para rememorar su carrera. Debutó ante rebosteros el 1 de agosto de 2010, a un par de meses de cumplir los 20 años, y ganó ahí la Copa MX del 2012, único título en su palmarés. En 2013 dio el gran salto tras ser fichado por Tijuana, club hermano de su equipo. Ahí probó las miles de jugar en primera, cuando inició el 3 de julio en la victoria 2-0 ante Pumas, con experiencia en el 3-17 y sub-20, el piojo lo llevó con la mayor para disputar la Copa América 2015 a celebrarse en Chile. No obstante, fueron eliminados en primera fase. La oportunidad más importante se le dio cuando fichó con el América. En las Águilas disputó 39 duelos, aunque se le cataloga como uno de los villanos, tras fallar en la tanda de penales contra Tigres en aquella final navideña. Después de esto manejó los hilos del Querétaro, Toluca y ahora Atlético de San Luis, donde parece estar levantando su nivel al llevar ya más de 70 cotejos, y esta magistral estela, aderezada con el vuelo de Silva, la mejor de su carrera, sin duda alguna.